Yo tengo mucho cariño a ritmo chapateado A ritmo de un guapanguito bonito con mucho cariño Para seguir adelante con muchas peticiones Saludos a mis amigazos de por allá De San Siro, de Acosta, ahorita vamos a invitar Su canción de pobre y casado Claro que si, después este guapanguito se llama El guapango del mil amores, dice Ahí van para todos los guapangueros Ahí van para todos Que me fue mi patasí, que me estaba en tu canción Y al son de mi bajo sexo, a lo largo que ella corrió Para las mujeres bonitas, que me estaba en tu adoración Que me fue mi patasí, que me estaba en tu canción Si la vida es un jardín, las mujeres son las flores El hombre es el jardinero, me corta de las mejores Yo no tengo preferencia, con ninguna de las flores Me gusta por parte de todas, me gusta ser mi enamor Es el ingeniero de monitores ¡Ya! ¡Ah! ¡Buchoso que te se casan y siguen a vacilar Que se andan ocupando puertas, escondidas de su amada Pero no buchoso yo, sin la noche falta nada Tengo vidas y solteras, una puta casada Si la vida es un jardín, las mujeres son las flores El hombre es el jardinero, me corta de las mejores Yo no tengo preferencia, con ninguna de las flores Me gusta cortar de todas, me gusta ser mi enamor Ahí va una historia de un perrito Muy bravo, muy bravo Que perdió a la señorita Chencha Y ese perrito era de mi hermano Amigos, voy a contarles un caso que sucedió A la señorita Chencha, mi perro, la corretió Hoy yo estoy en mi lugar, cuando el caso sucedió La corretió varias cuadras y el fin se le cansa Luego vino la de magia, yo la corto, me siento Con las aclaraciones que mi perro, la morrió Hoy yo pedí mi palabra, lo estoy diciendo yo A ver señorita Chencha, yo digo en donde la morrió Y ya que la vergüenza decía Que me quedo con un tobillo, no, no, no Con una cuerda, no, no, no Con una pierna, no, no, no Más arribita, sí, sí, sí Se imagina donde la morrió A ver señorita, pícame de donde la morrió mi perro ¡Qué bárbaro! Y ahí me rípte conmigo ¡Ole, soya! Amigos, voy a contarles un caso que sucedió A la señorita Chencha, mi perro, la corretió Hoy yo estoy en mi lugar, cuando el caso sucedió La corretió varias cuadras y el fin se le cansa Luego vino la de magia, yo la corto, me siento Dijo en las aclaraciones que mi perro, la morrió Luego te de mis palabras, lo estoy diciendo yo ¡Eso! ¿Qué le dijiste, compa? A ver señorita Chencha, yo digo en donde la morrió Y ya que la vergüenza decía Que me quedo con un tobillo, no, no, no Con una cuerda, no, no, no Con una pierna, no, no, no Más arribita, sí, sí, sí Se imagina donde la morrió Vamos a continuar con mucho cariño para usted, Raúl Claro que sí, vamos a continuar Se llama por ahí, para la gente San Siro de Acosta Pobre y casado, dice, para usted ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Yo no puedo ofrecerte más que un corazón Un corazón alegre y viejo de amor Pues no puedo llevarte de blanco a un edad Ni algún trato de amor Yo dejo de decir más Yo soy pobre y casado Y un sabio Me doy mi corazón DJ Felicidad Muchas noches de luna Ardientes de amor Voy a vivir contigo Voy a gozar tu amor ¿De qué sirve un papel Cuando ya no hay amor? Si el único que manda Es el corazón Es el corazón Es el amor prohibido Siempre es amor Es bien por escondido ¡Ay, qué bonito amor! ¡Ay, qué bonito! Déjame estar contigo Déjame amarte mal Quiero sentir la magia Y la felicidad Y la felicidad Entrégate conmigo No lo pienses más Y ya verás la gloria Que te voy a dar ¡Ay, qué bonito! Yo soy pobre y casado Pero soy capaz De hacerte muy feliz Y tú ya lo verás No puedo llevarte De blanco de mi dor Pero seré tonel Sin caducidad Vamos a continuar Con mucho creño Algo bien bonito De Don John Sebastián Se llama Los que unieron sus padres ¡Ese primo!